Muy buenos días, también tenemos información meteorológica en Monterrey. Arrancamos este sábado con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la llovizna ocasional hasta un 40%. Conduzca con mucha precaución, irá disminuyendo para esta tarde, pero todavía vigente en un 30%, la máxima alcanzando los 32 grados. Y concluimos esta jornada con 26 grados y el cielo parcialmente nublado. Pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en este sábado, primer fin de semana de este mes de mayo y qué mejor que con el reporte meteorológico. Lo relevante a nivel del país, precipitaciones que se han reportado de manera ocasional a lo largo de la Sierra Madre Occidental, también hacia puntos del noreste en las próximas horas aquí en la región, domina este ambiente bochornoso. Esta mañana arrancamos con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la llovizna ocasional hasta un 40%. Hay que conducir con mucha precaución, irá disminuyendo para esta tarde, pero todavía vigente en un 30%, la máxima alcanzando los 32 grados. Y concluimos esta jornada con el cielo parcialmente nublado y 26 grados de temperatura. ¿Qué nos esperan los próximos 5 días? Preste atención, este domingo mínima de 23, máxima los 34 grados. Continúa este ambiente bochornoso para este lunes, le damos el paso a este inicio de semana con estas altas temperaturas, 35 grados. Pero por si fuera poco, el martes, miércoles 40 grados, miércoles 43 y el jueves alcanzando hasta los 44 grados. Así que ya sabe, en este inicio de semana hay que prepararnos también, cuidarnos de cualquier golpe de calor. Este sábado hacia el norte del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente nublado, los chubascos, tormenta ocasional durante la jornada, temperaturas máximas entre los 33, 35 grados, también dominando este ambiente bochornoso. Para Sabinas Hidalgo, 32 grados la temperatura máxima, también el cielo parcialmente nublado, los chubascos y tormenta ocasional hasta un 50%. También hay que cargar ese paraguas que no está de más y va incrementando gradualmente las temperaturas para los próximos días. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también los chubascos ocasionales, también el cielo parcialmente soleado, 31 para, en caso de China, también para Caderaita, Santiago 31 grados, también dominando este ambiente bochornoso. En caso de Linares, la máxima remonta hasta los 35 grados, el cielo parcialmente soleado, también los chubascos y tormenta ocasional en un 50%. Disminuye para este domingo y va incrementando las altas temperaturas. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra este próximo 7 de mayo a las 21 horas con 21 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. Pamela, buenos días de este lado del estudio con información del pronóstico del tiempo. Jacqueline, buenos días. Buenos días, Víctor. ¿Cómo te va? Así es, arrancamos este sábado con 23 grados, el cielo mayormente nublado, se reportan algunas precipitaciones en un 40% si sale. Hay que conducir con mucha precaución, va disminuyendo durante esta tarde, pero todavía vigente en un 30%. La máxima los 32 grados, Víctor, y concluimos la jornada con 26, pero hay cambios. Viene mucho calor para la próxima semana. Para que estén muy atentos, más adelante les platico los detalles. Bien, entonces fue una probadita esta semana con mucho calor. Ya veremos de qué nos depara el destino en la siguiente. Por lo pronto, alrededor de las 7.30 más información del pronóstico del tiempo. Iniciamos la segunda hora de Telediario Matutino. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes en este fin de semana. Lo relevante a nivel del país, precipitaciones de manera ocasional que se han reportado a lo largo de la Sierra Madre Oriental. También precipitaciones de manera ocasional hacia puntos del noreste, esto en las próximas 24 a 48 horas. Aquí en Monterrey arrancamos con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la llovizna ocasional hasta un 40%, conduzca con mucha precaución. Va disminuyendo durante esta tarde, pero todavía vigente en un 30%. La máxima alcanza hasta los 32 grados, ambiente bochornoso. Hay que salir con esa ropa cómoda y concluimos la jornada con un cielo parcialmente nublado y 26 grados de temperatura. Este domingo continúa este ambiente bochornoso, mínima de 23, máxima en los 34 grados, con altas temperaturas para este próximo lunes, 35 grados. Pero por si fuera poco, para este martes alcanzamos los 40 grados. Ya ha descartado el panorama de precipitación durante el miércoles, jueves de 43 hasta los 44 grados. Así que ya sabe, la próxima semana hay que prepararnos ante estas altas temperaturas, también cuidarnos de cualquier golpe de calor. Este sábado hacia el norte del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente soleado, también los chubascos de manera ocasional. Durante la jornada, temperaturas máximas que se tornan entre los 33, 35 grados, también dominando este ambiente bochornoso. También en caso de Sabinas Hidalgo, la máxima a los 32 grados. El cielo parcialmente nublado, los chubascos y tormenta ocasional, hasta un 50%, cargue con ese paraguas que no está de más. Ya se descarta el panorama de precipitación para los próximos días y va incrementando gradualmente las altas temperaturas. Hacia el resto del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente nublado, también no se descartan los chubascos y tormentas ocasionales durante el día de hoy. Temperaturas máximas que se tornan entre los 31, 34 grados. Destacamos Galeana con esa mañana de 17, la máxima en los 28 grados, también domina este ambiente bochornoso también para Linares. Mínima de 24, máxima a los 35 grados, el cielo parcialmente soleado. Chubascos ocasionales hasta un 50%, ya para el domingo, ya sin precipitaciones, y va incrementando las altas temperaturas hasta los 40 grados para este próximo martes. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra este próximo martes 7 de mayo a las 21 horas con 21 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. Gracias Mario, muy buenos días y en la información meteorológica, esta mañana arrancamos con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la llovizna ocasional hasta un 40%, conduzca con mucha precaución, va disminuyendo durante esta tarde, pero todavía vigente en un 30%, la máxima alcanzando los 32 grados, ambiente bochornoso. Hoy concluimos la jornada con un cielo parcialmente nublado y 26 grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. Gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario, y qué mejor que con el reporte meteorológico para que salga muy bien preparado de casa. Lo relevante a nivel del país han sido estas precipitaciones que se han reportado a lo largo de la Sierra Madre Oriental, hacia puntos también del noreste en las próximas 24, 48 horas. Aquí en Monterrey arrancamos con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la llovizna ocasional hasta un 40%, si sale hay que conducir con mucha precaución, va disminuyendo durante esta tarde, pero todavía vigente en un 30%, la temperatura máxima alcanza los 32 grados, ambiente bochornoso, así que ya sabe, si sale de casa a portar esa ropa cómoda. Ya concluimos la jornada con un cielo parcialmente nublado y 26 grados de temperatura. Continúa este mismo panorama para este domingo, mínima de 23, máxima los 34 grados, ambiente bochornoso para este inicio de semana, en este lunes 35 grados, pero por si fuera poco, y presta atención, porque alcanzamos los 40 grados para este próximo martes, miércoles y jueves, de 43 a 44 grados. Así que ya sabe, la próxima semana hay que estar muy bien preparados ante estas altas temperaturas, cuidarnos de cualquier golpe de calor. Este sábado hacia el norte del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente soleado, también chubascos ocasionales durante la jornada, temperaturas máximas entre los 33, 35 grados, también dominando este ambiente bochornoso. También para Sabinas Hidalgo, la máxima en los 32, el cielo parcialmente nublado, los chubascos ocasionales en un 50%, también tome sus precauciones, cargue con ese paraguas que no está de más. Para el domingo se descarta estas lluvias, pero va incrementando gradualmente las temperaturas. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también el cielo parcialmente nublado, los chubascos ocasionales, temperaturas máximas que se tornan entre los 28, 34 grados. También para Linares, la máxima alcanzando los 35, el cielo parcialmente soleado, los chubascos de manera ocasional hasta un 50%, domingo 36, 39 para el lunes y 40 grados para este próximo martes. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra este próximo martes, 7 de mayo a las 21 horas con 21 minutos. Es el reporte del tiempo, hay mucho más aquí en Telediario. Gracias Pam. Y en la información meteorológica destacamos para esta tarde el ambiente bochornoso, 32 grados, el cielo parcialmente nublado, los chubascos ocasionales en un 30%, conduzca con mucha precaución. Concluimos la jornada con 26 grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. Qué gusto acompañarlos en esta última hora de Telediario y por supuesto con el reporte meteorológico. Lo relevante a nivel del país han sido estas precipitaciones que se han reportado hacia lo largo de la Sierra Madre Oriental, también hacia puntos del noreste en las próximas horas. Mientras tanto aquí en Monterrey arrancamos con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la llovizna ocasional hasta un 40% si sale. Hay que conducir con mucha precaución, va disminuyendo durante esta tarde en un 30%, la máxima alcanza los 32 grados, dominando este ambiente bochornoso. Hay que salir con esa ropa cómoda y concluimos la jornada con un cielo parcialmente nublado y 26 grados de temperatura. Para este domingo lunes continúa este ambiente bochornoso, temperaturas máximas de 34 a 35 grados. Pero preste atención, para este martes alcanzamos los 40 grados, esperamos un ambiente caliente para este miércoles, jueves, rebasa los 40 grados, de 43 a 44 grados. Así que ya sabe, la próxima semana hay que estar muy bien preparados ante estas altas temperaturas y por supuesto cuidarnos de cualquier golpe de calor. Hacia el norte del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente soleado, también los chubascos de manera ocasional durante la jornada, temperaturas máximas de 33 a 35 grados, también dominando este ambiente bochornoso. También para Sabinas Hidalgo, la máxima en los 32 grados, los chubascos ocasionales también, dominando el ambiente bochornoso hacia el resto del estado de Nuevo León, temperaturas que se tornan calurosas. 35 grados para Linares, el cielo parcialmente soleado, también las tormentas ocasionales hasta un 50%. Este es el reporte del tiempo, continuamos con más. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto acompañarlos en este sábado primer fin de semana de este mes de mayo y qué mejor que con el reporte meteorológico para que salga muy bien preparado de casa. Lo relevante a nivel del país, precipitaciones que se han reportado de manera ocasional a lo largo de la Sierra Madre Oriental, también hacia puntos del noreste en las próximas 24 a 48 horas. En la Ciudad de México, este sábado mínima de 14, máxima en los 33 grados, el cielo parcialmente soleado, no se descarta alguna lluvia muy ligera en un 20% para este fin de semana. En caso de Guadalajara, mínima de 17, máxima en los 37 grados, dominando este ambiente muy caluroso, muy seco, a hidratarnos muy bien. También un protector solar es muy importante, también para el domingo y lunes no se reportan precipitaciones, pero sí caluroso. Para Monterrey, mínima de 23, máxima en los 32 grados, el cielo parcialmente nublado, chubascos ocasionales durante la jornada en un 30%, conduzca con mucha precaución. Para el domingo y lunes va incrementando las altas temperaturas. Toluca, 9 con 27 en este sábado, el cielo parcialmente soleado, sin pronóstico de lluvia, pero eso sí, frío temprano, el domingo 9, 10 grados y las máximas alcanzando los 27, 28 grados. En caso de León, después de los 17 grados, remonta la temperatura hasta los 36, condiciones de cielo parcialmente soleado, también ambiente muy seco, sin pronóstico de lluvia. En las próximas jornadas, en caso de Chihuahua, mínima de 15, máxima en los 33 grados, soleado, caluroso y también ambiente muy seco, 34 para este próximo domingo y lunes, dominando este ambiente caluroso. En Ciudad Juárez, mínima de 16, máxima en los 31 grados, cielo soleado, también ambiente muy seco, se mantiene estable durante las próximas jornadas. Saltillo, mínima de 17, máxima en los 30 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, lluvia ocasional durante la jornada en un 30%, también para el domingo, ya a partir de este próximo lunes, le damos el paso a este inicio de semana con ambiente caluroso, pero ya sin precipitaciones. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes en este fin de semana. Lo relevante a nivel del país, precipitaciones que se han reportado a lo largo de la Sierra Madre Oriental, también hace puntos del noreste, pero es de manera ocasional en las próximas horas. Ciudad de México, en este sábado mínima de 14, máxima en los 33 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, no se descarta alguna lluvia muy ligera en un 20% para este fin de semana. En caso de Guadalajara, mínima de 17, máxima en los 37 grados, dominando este ambiente muy caluroso, cielo soleado, ambiente muy seco para que se hidraten muy bien, también protector solar, porque este panorama continúa para los próximos días. En caso de Monterrey, mínima de 23, máxima en los 32 grados, condiciones de cielo parcialmente nublado, chubascos ocasionales durante la jornada en un 30%, conduzca con mucha precaución. Se descarta para las próximas jornadas, pero va incrementando las altas temperaturas. Toluca, mínima de 9, máxima en los 27 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, no se reportan precipitaciones al menos en los próximos días, pero eso sí, continúa el ambiente frío durante las primeras horas de 9 a 10 grados y las máximas de 27 a 28 grados. León, en este sábado, 17 con 36, el cielo parcialmente soleado, muy seco el ambiente, 36, también para este próximo domingo y lunes, dominando este ambiente muy caluroso. Chihuahua, mínima de 15, máxima en los 33 grados, condiciones de cielo soleado, caluroso y también ambiente muy seco, se mantiene prácticamente estable, sin reporte de precipitaciones. Ciudad Juárez, 16 con 31, cielo soleado, también ambiente muy seco, también sin precipitaciones, 32 para el domingo y 30 grados para este próximo lunes. Saltillo, 17 con 30, los valores, condiciones de cielo parcialmente soleado, lluvia ocasional durante el día de hoy en un 30%. Continúa por el domingo y a partir del lunes se descarta el panorama de precipitación. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. Muchas gracias, señor Reina. En la información meteorológica destacamos el ambiente bochornoso para esta tarde, la máxima alcanzando los 32 grados. No se descarta algún chubasco ocasional en un 30%. Conduzca con mucha precaución. Concluimos la jornada con 26 grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta tarde de sábado, primer fin de semana de este mes de mayo. Y qué mejor que con el reporte meteorológico. Lo relevante a nivel del país son las precipitaciones que se han reportado a lo largo de la Sierra Madre Oriental, hacia puntos del noreste en las próximas horas. En esta tarde en Monterrey domina este ambiente bochornoso, 32 grados. No se descarta algún chubasco de manera ocasional hasta un 30%. Conduzca con mucha precaución. Concluimos la jornada con un cielo parcialmente nublado y 26 grados de temperatura. Este domingo, lunes, continúa este ambiente bochornoso, 34 a 35 grados. Pero muy atentos porque durante el martes remonta la temperatura, incrementa gradualmente hasta los 40 grados. Miércoles, jueves de 43 hasta los 44 grados para que se vaya preparando ante estas altas temperaturas. También cuidarnos de cualquier golpe de calor. En caso de Sabinas Hidalgo, mínima de 23, máxima en los 32 grados, el cielo parcialmente nublado, chubascos y tormenta ocasional hasta un 50% en esta jornada, pero se descarta para el domingo, pero va incrementando las altas temperaturas. Hacia el resto del estado de Nuevo León también predomina el cielo parcialmente soleado, los chubascos y tormentas ocasionales, temperaturas máximas que se tornan entre los 31 hasta los 34 grados. También domina este ambiente bochornoso si sale de casa con esa ropa cómoda. Linares, mínima de 24, máxima en los 35 grados. También domina el cielo parcialmente soleado, chubascos y tormenta ocasional hasta un 50%. El domingo, 36 grados, 39 para el lunes y 40 grados para el martes para que lo consideren. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra este próximo martes 7 de mayo a las 21 horas con 21 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes en este fin de semana. Lo relevante a nivel del país, precipitaciones que se han reportado de manera ocasional a lo largo de la Sierra Madre Oriental hacia puntos del noreste en las próximas 24, 48 horas. En esta tarde aquí en Monterrey domina este ambiente bochornoso, 32 grados, el cielo parcialmente nublado, chubascos ocasionales hasta un 30% conduzca con mucha precaución. Ya no son importantes las lluvias para esta noche, lo concluimos con un cielo parcialmente nublado y 26 grados de temperatura. Continúa el ambiente bochornoso para este domingo, lunes de 34 a 35 grados. Ya se descarta el panorama de precipitación, pero muy atentos porque el martes remonta la temperatura hasta los 40 grados. Miércoles, jueves de 43 hasta los 44 grados, dominando este ambiente caliente. Así que ya sabe, la próxima semana a prepararnos ante estas altas temperaturas, cuidarnos de cualquier golpe de calor. En Sabinas, Hidalgo mínima de 23, máxima los 32 grados, el cielo parcialmente nublado, chubascos y tormenta ocasional hasta un 50%. Cargue con ese paraguas que no está de más. Se descarta el panorama de lluvias para los próximos días, pero va incrementando gradualmente las temperaturas. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también el cielo parcialmente nublado, la lluvia ocasional durante la jornada. Temperaturas máximas que se tornan entre los 31, 35 grados también domina este ambiente bochornoso. Para Linares, la máxima en los 35 grados, el cielo parcialmente soleado, chubasco y tormenta ocasional en un 50%, 36 grados para el domingo, 39 para el lunes y 40 grados para este próximo martes para que lo considere. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra este próximo martes 7 de mayo a las 21 horas con 21 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos nuevamente en esta última hora de Telediario y qué mejor que con el reporte meteorológico para que salga muy bien preparado de casa. Le platico lo relevante a nivel del país, precipitaciones que se han reportado de manera ocasional a lo largo de la Sierra Madre Oriental, hacia puntos del noreste en las próximas 24, 48 horas. En esta tarde en Monterrey domina el ambiente bochornoso, 32 grados, el cielo parcialmente nublado, chubascos ocasionales en un 30%, conduzca con mucha precaución. Se descarta para esta noche 26 grados para concluir. Que nos esperan los próximos cinco días, domingo, lunes, continúa este ambiente bochornoso, 34, 35 grados, ya se descarta el panorama de lluvias, pero mucho ojo para este próximo martes. Alcanzamos los 40 grados, 43 para el miércoles y 44 grados para el jueves, dominando este ambiente caliente. Así que ya saben, la próxima semana a prepararnos ante estas altas temperaturas, cuidarnos de cualquier golpe de calor. En Sabinas Hidalgo mínima de 23, máxima los 32 grados, cielo parcialmente nublado, chubascos y tormenta ocasional hasta un 50% durante esta jornada. Ya para este domingo se descarta el panorama de lluvias, pero como vemos en pantalla va incrementando la temperatura hasta los 40 grados para este próximo martes. Hacia el resto del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente nublado, la lluvia ocasional durante este sábado, temperaturas que se tornan entre los 31, 35 grados. También domina este ambiente bochornoso. En caso de Linares, el mismo panorama, 35 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, chubascos y tormenta ocasional en un 50%, 36 para el domingo. Y va incrementando las altas temperaturas para las próximas jornadas. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra este próximo martes, 7 de mayo a las 21 horas con 21 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí.